Producciones Adrián Atencia Film Presenta Cuando yo te conocí, Cholito Mario Tenía el carácter tonto, carácter Sin saber que tú te rías para ti Te entregué mi amor, tu interés, mi fiel cariño Cuando yo te conocí, Cholito Mario Tenía el carácter tonto, carácter Sin saber que tú te rías para ti Te entregué mi amor, tu interés, mi fiel cariño Cuando te conocí, te rías para ti Cholito Como leyes Para desinvergurza Como el Angelito ¿Ves? Eres un mentiroso Póngan al vino, Angelito Cielo Chinas Con tus coches Cielo 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 Yo no soy tuyo Mira como nos juega el destino Seguirnos hoy no se va a dar Si yo es mía, hoy eres miope Se guarantee conmora Y yo no soy tuyo Mira como nos juega el destino Seguirnos hoy no se va a dar Por el camino lleno de espiritual 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 Deja tus miradas a otra dirige Porque eres muy guapa, te crees divino Cuida de tus pasos, nunca les va a hacer Sé que mi cariño no te merece Sé que tus miradas a otra dirige Porque eres muy guapa, te crees divino Cuida de tus pasos, nunca les va a hacer Vamos ahí ¡Hueva! ¡Eso! ¡Va para ti! ¡Ay! ¡Chiquita linda! ¡Hueva! ¡Ya te voy a hacer fotos! ¡Esta va a ir a la vida! ¡Con queridos! ¡Para mis amigos! ¡Amorcos! ¡Hueva! 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 Amar a un amor imposible, solo aquello siento sufrir en todo Mi delito fue el cuacete, en mi desdicha fue amante Amar a un amor imposible, solo aquello siento sufrir en todo Vengo de este lejos, solo por amar, cruzando piedras, de ríos cabalosos Vengo de este lejos, solo por amar, cruzando piedras, de ríos cabalosos ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! 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 ¡Eso!